Esto que acaban ustedes de escuchar ahora, precisamente quise que lo escuchara mi amigo Manuel Martínez, que es financista, numerólogo y escritor español. Y amigo, quiero preguntarte precisamente sobre la subida de los precios del petróleo y su repercusión en las economías de Venezuela y de México. ¿Cómo respondes a eso? Mira, tenemos que hacer primero un paréntesis y tratar de entender las economías de México y de Venezuela cuánta dependencia tienen del petróleo. En el caso de Venezuela, las exportaciones venezolanas, el petróleo, representa el 96% de todas las exportaciones venezolanas es petróleo. En el caso de México, el porcentaje del petróleo en las exportaciones mexicanas representa el 14%. O sea, la diferencia es, como puedes ver, muy notable. Venezuela es un país 100% petróleo dependiente y México, sin embargo, no. Cuando miras la proporción que representa el petróleo en Venezuela, ese 96% de las exportaciones en el Producto Interno Bruto, representa prácticamente el 50% de todo el Producto Interno Bruto. En el caso de México, tan solo representa un 7%. Muy curioso el caso de México, que en los años 80, fíjate la mejoría que ha experimentado México, el petróleo representaba el 70% de las exportaciones y el 20% del Producto Interno Bruto. O sea, en estos últimos 20 y tantos años, México ha tenido una transformación muy importante hacia otro tipo de exportaciones, por lo cual ya el petróleo sí les repercute mucho, pero no es fundamental. O sea, México se ha diversificado, todo lo contrario que Venezuela, que Venezuela, bueno, pues está ahí totalmente atascada. La gran diferencia también es que Venezuela tiene unas reservas de petróleo, se dice que las reservas más grandes del mundo. Reservas que tiene ahí son las más grandes del mundo. Por el contrario, en México le queda petróleo, según los últimos estudios, para en los próximos 8 o 9 años. Después de eso ya no tiene más petróleo. Podrá tener quizá para consumo interno, pero ya no le va a dar más de sí para la exportación. Entonces, en ese aspecto, México sí ha hecho una buena labor de desconcentración. Cuando miras al impacto económico de los precios, Venezuela produce alrededor de 3.8 o 3.9 millones de barriles de petróleo, de los cuales se exporta 2.4. Claro, Venezuela, para que su presupuesto le cuadrara, el número que te voy a decir es ridículo, pero es así, necesitaría que el petróleo estuviera a 170 dólares de la dependencia que tiene el petróleo, tal y como están los gastos en Venezuela, los déficits. Entonces, el petróleo, hoy estamos a 50 dólares. ¿Cuál es el futuro del petróleo? La verdad que no lo sabemos. No todo indica que este era el precio. ¿Te acuerdas cuando hablamos aquí en enero? Pues estaba el petróleo por debajo de los, alrededor de 25 dólares. Te dije, el petróleo debe de doblarse el precio. O sea, no tiene sentido estos precios. Pero una vez que llegue a los 50 dólares, ¿qué es exactamente la media? Como decían en el documental anterior, que es el costo de producir lo que se llama el fracking y el esquisto, estamos alrededor entre 45 y 60 dólares el costo de producción. El objetivo de Arabia Saudita ha sido sacar a todos esos productores del mercado. Y como tú sabes, pues se ha producido una gran cantidad de quiebras en este país de compañías de energía, precisamente porque los costos están ahí, entre 45 y 60 dólares, y el precio del petróleo ha estado mucho más bajo. Estas compañías que han quebrado, pues va a ser muy difícil que vuelvan al mercado en un futuro. O sea, porque realmente la quiebra de estas compañías de energía, pues está afectando mucho a todos los bancos que les han prestado dinero. Las próximas veces que necesiten dinero, los bancos no se lo van a dar tan fácil. Van a tener que recurrir a capital privado de riesgo. Entonces, yo creo que muchas de estas compañías nunca van a volver. Entonces, vamos a ver precios del petróleo normalmente a estos niveles o más altos en los próximos meses, incluso años. Bueno, la moneda de México ha bajado. La moneda de México sí se ha devaluado, pero bueno, México tiene en cuenta que se devaluó, sobre todo la semana pasada, por el hecho de que se comentó aquí que la FED iba a subir los tipos de interés, que ya estaba prácticamente dado, que el 15 de junio iban a subir los tipos de interés. ¿Van a subir los tipos de interés? Eventualmente los van a subir. Si los van a subir ahora o van a esperar a septiembre, porque acuérdate que la semana pasada salieron los datos de desempleo y la creación de puestos de trabajo en este país ha sido bajísima, ha sido bajísima, ha sido una creación de trabajo que no se veía tan baja desde la gran recesión, pero a la vez, sin embargo, la tasa de desempleo bajó al 4.7%, con lo cual te indica que cada vez hay más gente desencantada que ya no busca trabajo. Entonces, estamos con un nivel de ocupación de la fuerza laboral en este país realmente muy bajo, porque acuérdate que en este país el desempleo solo se considera desempleo mientras estás dentro de las listas del desempleo. Una vez que estás fuera, ya no cuentas como desempleado. Entonces, en este país no se cuenta como desempleado gente que está a tiempo parcial porque no encuentra otro trabajo, gente que no se ha apuntado para buscar un trabajo, gente que ha dejado de buscar trabajo. Entonces, si hablamos de una tasa oficial del 4.7%, la tasa real de desempleo en este país está entre el 12%, alrededor del 12%, por lo menos. O sea, lo que pasa es que, ya te digo, las estadísticas aquí no son como en Europa, pero en Europa son mucho más exactas. Aquí, el que deja de buscar trabajo ya no se le considera desempleado, se considera que ya no quiere trabajar. Entonces, no entra dentro de ese grupo. Bueno, la economía de Venezuela está en el piso. La economía de Venezuela es una economía que yo no sé ni cómo puede subsistir. O sea, es realmente algo, hay desabastecimiento, no hay dinero, las compañías aéreas no pueden volar a Venezuela porque no les pagan. En fin, es una situación caótica, caótica, caótica. ¿Cómo va a acabar? Maduro se resiste a aceptar el referéndum revocatorio porque sabe que lo va a perder. Entonces, pues, es una situación que realmente yo no recuerdo recientemente ni en los últimos años que hayamos visto en ningún país. Una situación tan caótica y con una persona que se empeña en no dejar decidir a la gente si quiere que sigan así o dan la oportunidad a otro. Es una situación, te digo, totalmente surrealista. Ver a ese señor ahí y que la economía se sigue deteriorando, metiendo a los opositores en la cárcel. Es una situación tan ambigua, tan ridícula que es difícil de explicar. Es difícil de explicar lo que está pasando en Venezuela y que en Venezuela no haya mucha más violencia de la que hay ahora. A Venezuela tiene que haber un cambio político. Total, total y absoluto. Pero no pueden resolverlo. No, no pueden. Es que no hay forma humana. Mira, el problema, como en todos los países, es la falta de dinero. Cuando tú te has acostumbrado a un país para Venezuela, estábamos comentando, hace que el 96% de sus ingresos por exportación es del petróleo. Es una economía que no está diversificada. Que lo importa todo. Que no tiene dinero para importar. ¿Cómo sale de ese impasse? Es que no hay forma porque no va a haber inversión extranjera. ¿Quién va a invertir hoy en día en Venezuela? No hay inversión nacional. ¿Quién va a invertir en Venezuela? Entonces, la única solución para Venezuela mejorar pasa por la salida de Maduro y por toda la salida de este régimen chavista que no sabemos si está cuando salga para irse definitivamente o en siete o ocho años volverá. Pues ten en cuenta que cuando tú una economía a la gente la acostumbras a darle subsidios a la gente, a los más pobres, les das subsidios constantemente, una canasta básica, o les das dinero, si les das cuatrocientos, quinientos dólares al mes, esa gente siempre te va a votar por Maduro. Siempre te va a votar por Maduro, aunque el país esté cayendo. ¿Qué va a votar? Los subsidios son muy buenos, pero son muy malos. O sea, ayudan a la gente, pero a la vez paralizan el país y crean una generación de gente que no está acostumbrada a trabajar, solo a recibir subsidios. Entonces, es como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? ¿Cómo lo solucionan? Tú viniste de México, ¿no? Sí. ¿Cómo está México? Bueno, México está políticamente muy complicado. Ayer hubo elecciones en México, había elecciones de gobernaturas y de alcaldías, aproximadamente en un tercio del país, y los resultados todavía no son oficiales, pero parece que al PRI le han dado muy duro en dos o tres estados, entre ellos Veracruz, en el cual es posiblemente el estado más corrupto de México, un estado siempre dominado por el PRI, y que ahora parece ser que el PRI va a perder ese feudo por primera vez en su historia, ¿no? Pero es un estado cargado de violencia, es el tercer estado más poblado de México, pero un estado regado por la violencia y el narcotráfico. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente, pero por favor, en cualquier momento que tengas alguna información, vienes para acá. De acuerdo, Tomás. Muchísimas gracias. Nosotros continuamos en algunos momentos. No hay nada como Miami, no lo busques que no hay, no hay nada como Miami. Siempre.